¿Vieron mi suerte? Justo el verde, yo tengo una suerte Menos mal que vinieron dormidos Blue Voy a hacer el bug que me enseñó Alan 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vieron? Casi me morí 1, 2, 3, 4, 5 Yo tengo suerte 1, 2, 3, 4 Ah, no se vio Ah, Tati Tati, eso te pasa por hacerme caer Gracias, vos me caí bueno Ahí tené, perdiste Capiste, perdiste ¿A qué rojo? Puede ser que sea rojo, yo tengo suerte Nah, blanco, digo negro 1, 2, 3, 4, 5 Hola, ¿qué tal? Mal, porque no estoy en el color No, no, no Sí, nos morimos todos a la vez I'm back in Me está diciendo que no quiere El es pesado Y este me dice En la escuela ¿Qué? ¿Cómo que gané? ¡Gané! ¡Me morí, gané! ¡Vamos! ¡Vamos que me morí, gané! ¿El ángel me dice cómo me morí, gané? No soy hacker, pero no sé cómo fue Va a ser naranja Va a ser naranja Naranja o blanco es ¡Qué suerte! ¿Vieron que lo adiviné? Yo soy una mala Violeta 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 Voy a hacer el gol 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vieron? ¿Vieron que casi me morí? Miren Miren 1, 2, 3, 4, 5 Yo soy una mala 1, 2, 3, 4, 5 No sé si está jugando Ah, está jugando Dabne, creo Suerte, Tati Casi Casi, eh Eh, pero ganaste Si estás en primer lugar ¿A qué violeta Violeta o blanco es? A ver Bueno, no adivinamos ninguno Los dos 1, 2, 3, 4, 5 Guay 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué? ¡Me funciona el bug! Bueno, no me funciona No me importa Eh, Ángel probó mi bug Pa, el bug me lo dijo Mi primo Y Ángel lo está haciendo Green Pero tenías uno al lado, Tati Si yo si fuera vos Yo hubiera ganado ¡Victoria! Se re buggeó Yo, porque me puso victoria A mí A ver si puedo adivinar el color Blanco Blanco Soy una divina ¿Vieron? Soy una divina Soy una maga 1, 2, 3, 4, 5 Yo soy una maga Tati Blue Rojo Lo adiviné Yo lo adiviné Porque vos me copiaste Yo, yo soy una maga Orange Bueno, lo tengo al lado Voy a ver si bailando me da fuerte Vayan bailando cada más rápido Pruébelo Pero ven y baila Bueno, pero voy a ir bailando Aunque creo que vas más rápido No, no, pero ¿Qué? Ahora te convertiste en la maga Tati también Pero yo soy la maga número 1 ¿Qué? Se buggeó Yo estaba en el rojo Se buggeó Nah, qué juego más estafador Le voy a poner de nombre Este juego Juego estafador Va a ser el negro El negro El negro El negro Yo soy una maga Yo soy la maga 3000 La maga 3000 Soy, lo adiviné Soy la maga 3000 Yo ¿Vieron que lo adiviné? Dije Seguro que es el negro Yo soy la maga 3000 Super auto y la maga 3000 No Fue azul Ah, ahora Green No Bueno, yo no voy más bailando Porque si no Intenten ir bailando Si quieren Red Bueno Que vamos a morir No estoy Green Green Guay No, no lo adiviné No 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 Violeta y encima Agarro de Oh, gravedad Orange Black Me caí No ¿Cómo que lo habías dicho antes? Me perdí ¿Pero qué dijiste antes? No había dicho Black Habías dicho Otro Bueno Vamos a ver Si lo vuelvo a adivinar No, yo Azul Azul A ver si es azul Azul o rojo Orange Bueno No adivinamos Listuna Ahora Black Purple Bueno Green 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 No Sabía que tenía otra vida Este va a ser En verde Verde Muy bueno Cuando empiezo Yo lo adivino Pero ahora A ver Rojo Bueno Que no adivinamos Nunca Voy a hacer otro baile Por aquí ¿No? Quiero un yesta Quiero un yesta Ahora Orange Orange Blue Bueno ¿Qué? No Pero está Regubeado Nada Amigo Gané One Por lo menos Gané ¿Quiero subir Un video A youtube? Negro Negro Wow Green Yesta ¿Quiero subir Un video A youtube? ¿Quieres subir Bueno ¿Quieres subir Un video Jugando a esto? ¿Quieres Ángel ¿Quieres Ángel Y Danne? O sea ¿Quieren? ¿Quieren o no? Si no quieren No grabo Pero de Simón Pero de Simón Dice Tati ¿O no? Ah Bueno Cuando terminó Esto con Ángel Empiezo a grabar Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Bueno, volvamos al centro Ay, que casi abandono sin querer ahí Vuelvan al centro Después ¿De qué? Ah, cambié de Justin ¿Tenés doy Justin o no? Pero cambié de Justin Porque si no se te va a quedar sin batería Ah, ¿empiezo a grabar? Bueno Dale Dale